Hola a todos, muy buenas. Soy el doctor Carlos Mascariñas Pérez Cíñigo, miembro del Grupo Señales, Sistemas y Comunicaciones Navales, Sierra 2, Charlie November y colaborador honorario del Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Construcciones Navales de la Universidad de Cádiz, España. Hoy vamos a hablar del nacimiento, vida y muerte del Planetario y Museo de Astronomía Náutica y Navegación de la Universidad de Cádiz. Hoy, que tuve el honor de fundar y poner en marcha y hacer que viviese durante varios años en la cúpula del Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos de Puerto Real, hasta que fue metido en cajas y no sabemos qué es lo que va a pasar. Bien, como es un PowerPoint muy largo, vamos a hacer tres partes. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1, el nacimiento. Y luego vendrá el capítulo 2, la vida y luego lo que pensaba yo que en un principio podía ser el futuro de dicho Planetario y Museo de Astronomía Náutica y Navegación y que sabemos que está en cajas y no sabemos nada más. Espero que os guste el vídeo. Un abrazo a todos, gracias por darle a me gusta y por vuestros comentarios. Un abrazo, os habló el doctor Carlos Mascariñas Pérez Inigo. Bien, hola a todos otra vez, soy Carlos Mascariñas Pérez Inigo. Vamos a hablar del Museo de Astronomía Náutica y Navegación con su planetario Pablo Bernardo. El nombre es de un catedrático de navegación y sabio de la Armada, capitán de navío y magnífica persona. Y vamos a hablar de un proyecto que fue concedido por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación en 2008, con motivo de que en 2009 se celebrase el año de transar la astronomía. Presentamos un proyecto que era el Museo de Astronomía Náutica y Navegación, 500 años de ciencia y tecnología. Fue aprobado y nos concedieron 15.000 euros, con lo cual pudimos poner en marcha, o pude poner en marcha, dicho proyecto. En 2004 presentamos el mismo proyecto y no nos hizo la FECID ni caso, pero ya en 2008, y dándose el caso de que iba a producirse en 2009 el año internacional de astronomía, nos redujeron el presupuesto a lo justo y necesario para comprar unas vitrinas, pagar traslados y comprar algún botín. Bien, vamos a hablar de ello. El proyecto era el FCT, Construcción de Tango, 08-03-47. Lo presentaba el que os habla, Carlos Mascarillas Pérez Cienllego, como coordinador principal, aunque luego lo presentase formalmente el vicerrector de investigación de entonces, y en nombre de la Universidad de Cádiz. El objetivo era hacer un museo de astronomía náutica y navegación, y en ese momento yo pertenecía, como profesor titular de la Universidad, al Departamento de Ciencias y Técnicas de la Navegación y Teoría de la Comunicaciones. Sigo diciendo, estamos hablando en 2008. Participaron todos los profesores que tenemos ahí, en la primera transparencia, si bien fue el capitán, profesor doctor, don Luis Coincuenca, el que me ofreció más ayuda, y el doctor y jefe de máquinas, don José Francisco Casanueva González, que también me ayudó bastante en la localización de piezas. Como veis, pues nominalmente había muchos profesores, pero luego a la hora de currar, normalmente estaba yo solo. Que conste que no me quejo de ello, disfruté como un enano. ¿Dónde se sitúa el... O dónde se situaba... Se situaba, porque en este momento está desmontado el museo, pues en el Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, que es este edificio que tenemos en la imagen, en la parte superior de la cúpula. En un principio, en los planos, toda la cúpula iba dedicada a museo, pero al final la parte de abajo hizo falta como sala de estudios, y se quedó solo la parte de arriba, que es la que está circundando al planetario. Aquí van a ver ustedes 200 de los más de 400 objetos que se podrían enseñar al gran público. En ese momento la idea era poder enseñar los 400, pero nos quedamos sin dinero y sin espacio. Lo mismo que también se podría hacer una exposición móvil, itinerante, que pudiera ir de museo a museo. Pero se ve que la Universidad de Cali nunca tuvo demasiada fe en aquel tiempo, en el museo, y bueno, pues hicimos lo que hice, lo que pude. Y claro, está claro que la enseñanza universitaria también es una idea de servicio público, no es solo la investigación y la docencia para los que paran. Allá por 1992, la Facultad de Ciencias Náuticas, la antigua Escuela Superior de Marina Civil de Cádiz, se trasladó al campus de Puerto Real, al Centro de Andaluz Superior de Estudios Marinos. Están viendo ustedes en pantalla la parte superior de la cúpula de cobre, el Casén, y la puerta a la derecha es la entrada al planetario, tal como estaba entonces, ahora ha sido modificada, y de esa planta que teníamos ahí, teníamos unas mesas de lectura, que utilizamos para poner el primer germen del museo. Subí unos equipos viejos de radiocomunicaciones que teníamos en los laboratorios, y empezamos a intentar poner unos pequeños documentos que expliquen para qué valían aquellos equipos. ¿Por qué subo los equipos? Por algo muy sencillo, porque cada vez que pedíamos dinero al rectorado para comprar instrumental o equipos nuevos, nos decían que teníamos todo lleno de equipos, pero realmente lo que teníamos eran antiguayas que procedían de los barcos que habían sido desguazados en Cádiz, o bien de la antigua escala superior de manera civil en Cádiz. Con lo cual, parecía que teníamos muchas cosas, pero lo que teníamos eran piezas de museo. Obviamente las mesas que tenemos son mesas de estudio y no son mesas para poder poner equipos encima. Bien, entre 2000 y 2004 se firma un convenio entre la Consejería de Educación y Ciencia de la Universidad de Cádiz, por la cual se enseña el planetario a los alumnos de enseñanza primaria en dos grupos los viernes, durante cuatro años, desde el 2000 al 2004. De allí trabajamos y enseñamos el planetario, los profesores Beira, Terron, Rasero, Díaz Mier, Fernández Laera y yo. Decir que, bueno, los que nos faltan en este momento, en 2023, son el profesor Díaz Mier y el profesor Beira, los cuales probablemente les echamos mucho de menos. Y lo que tenemos son unos pequeños planetarios. El que tiene ustedes en pantalla es un modelo mecánico de un telurio que puede ser del siglo XIX, de la antigua escuela oficial de Náutica y que se alimenta con el sol, se simula con una vela. Esa vela tiene 100 años, por lo menos. Y lo demás son recortes y piezas que, bueno, son para diseñar un poco cómo era el sistema solar, cómo eran las dimensiones de todos los planetas, etc. Y, bueno, era lo que había. Con buena voluntad, todos los profesores que estuvimos ahí enseñando el planetario a los niños, pues empezamos a tener dinero inventariable para poder comprar más cosas y ampliar la colección. También decir que el hecho de que vayan alumnos de enseñanza primaria no creo que sea lo más idóneo para el planetario, porque los alumnos de enseñanza primaria no saben de física. Saben los nombres de los planetas y cuatro cosas más, pero no saben nada de las leyes de Kepler ni saben nada de física. Y un planetario da para muchísimas cosas para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria o de bachillerato y para alumnos de náutica. Bien, en 1998 la Facultad de Ciencias Náuticas nos liberó algunos fondos para comprar póster, ya que cada vez querían venir más colegios. Normalmente cuando hay un planetario y vienen dos profesores o dos profesoras con los alumnos, a la semana siguiente nos están pidiendo cuatro y a la semana siguiente nos están pidiendo 16. Es decir, que es exponencial el número de visitas, pero no había quien nos enseñase excepto dentro de este convenio y nada más que podríamos enseñar dos grupos los viernes. Con el dinero del material inventariable del contrato de OTRI, que acabamos de contar, adquirimos una serie de instrumentos en la empresa Pillalcor, que ya ha desaparecido, se ha dividido en dos empresas. Luego cuando hagamos el museo, cuando lo haga, compraré más cosas. Y son reproducciones bastante buenas, que desde el punto de vista didáctico nos permiten mostrar cómo se navegaba antes gracias a las estrellas. Y como decía, en la escuela había un montón de equipos, y hay un montón de equipos, que están arrumbados y que se han podido utilizar para hacer el museo. Pero claro, el rectorado siempre decía, es que tenéis un montón de equipos, usadlos. No, no, es que esos equipos no se pueden usar, son antigüallas. ¿Qué nos hacía falta? Pues adecentrarnos, limpiarlos, ponerlos en vitrina, ponerlos en mesas y poder hacer algo que fuera interesante para aquellos que vienen a ver el planetario y los que vienen a ver el museo, ya sean colegios o instituciones. Sigue existiendo un fondo importante de equipamiento histórico, desde el punto de vista tecnológico, sobre todo en la parte de ingeniería radioelectrónica, y que se podría instalar en vitrinas, siempre y cuando tuviésemos esas vitrinas, porque las vitrinas que compramos desaparecieron, una vez metidas en cajas lo que había dentro. Eso sí, sí hace falta que tenga ciertas condiciones de seguridad, que no nos lo roben. Y muchos de los equipos que se han usado en el museo, y que han estado en el museo, se usaban para dar clase, es decir, que estaban en el museo, pero cuando hacía falta cerrar el museo y utilizarlo como aula, el equipo se desmontaba y se volvía a montar. ¿Por qué? Pues porque no había otros, y como no había otros, pues tenemos que estar trabajando con equipamiento del año 65, en el caso de las giroscópicas, por ejemplo, o los radares, 65-1965, o incluso con equipos que eran del siglo XIX. Aquí no vamos a ver todos, vamos a ver parte. Cuando digo que algunos proceden de las cesiones de buques, es que vienen de los desguaces, o antiguos alumnos que nos han traído equipos de desguace, pero la gran mayoría, como por ejemplo la Fragata María Alejandra, la que tienen ustedes ahí, proceden de la antigua Escuela Superior de Marina Civil de Cádiz, cuando no era de la universidad, sino pertenecía al Ministerio de Transporte y Turismo Telecomunicaciones, allá antes de 1990. Fíjense qué maravilla de máquina de vapor tenemos ahí que funciona si se le echa agua y se le pone una vela debajo, o el motor que hay detrás, ya lo veremos. Eso se encontraba en despachos, en armarios, en talleres, y si estuvieran protegidos, podían ser utilizados para que el público lo viese, y cuando hacía falta dar clase, bajarlo al aula, para luego volverlo a subir. La Fragata María Alejandra, mientras se encontró en la Escuela Superior de Marina Civil de Cádiz, en la Caleta, en la ciudad de Cádiz, fue restaurada cinco veces. Tenemos que decir que es una fragata del siglo XVIII, construida en el modelo del siglo XIX, y es un modelo de astillero, de arsenal. Se utilizaba, haciéndolo a escala, para calcular el coste del barco, ya que sabían exactamente cuántas piezas de madera tenían que adquirir, cuántos metros de cabos, cuántas pastecas y cuadernales tenían que poner, y los metros cuadrados de tela, de paño para las velas. Entonces, sigo diciendo, es un modelo de una fragata del siglo XVIII, pero construida en el siglo XIX, restaurada cinco veces, y que cuando se llevó al Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, y se expuso en el hall de entrada, pues se fastidió. Y ahí tenemos el estado que se encontraba en 2008. En 2009 se subió, bueno, antes de 2009, cuando se hizo el museo, se subió arriba al museo y entonces estuvo más protegida. Pero estuvo casi 95, 13 años expuesta en el hall. Bien, ahí tenemos una máquina Compound, que también funcionaba de vapor, con agua, no, estaba con aire a presión, con aire a presión, para dar clase, y se explicaba absolutamente todo, y todo se podía mover, o se podía apretar, o se podía aflojar. Pesa, pues del orden de unos 25 kilos, pero es original, y del siglo XIX. ¿Dónde estaba el museo? Pues el museo está en el CASEM, Centro Andaluz Superior de Estudios Marinos, en el campus del río San Pedro, en Puerto Real, Universidad de Cádiz, desde el CASEM, está aquí en la cúpula. Y en la cúpula de cobre, en la parte superior, es donde estaba el museo, y la parte inferior, como pueden ver, son salas de estudios, donde los alumnos van a estudiar. Bueno, son fundamentalmente ahora con el ordenador y menos con el libro, ¿no? Y ahí hacen trabajos lo que tengan que hacer. Está alrededor del planetario Pablo Bernardo, que enseñanza de astronomía náutica del CASEM. Este es un planetario 6MK3, un proyector 6MK3. El diámetro de la cúpula es de 8 metros, cabían 30 alumnos. Es completamente electromecánico, utilizando un ordenador 486, con una tarjeta de control Z80, estamos hablando del año 1995, cuando se instaló. Y está todo controlado por motores paso a paso, y encendido y apagado de luces. Tiene dos hemisferios, el hemisferio norte, que tenemos arriba a la izquierda, el hemisferio sur, abajo a la derecha. Tiene un proyector de la luna en cada hemisferio, y proyector también de constelaciones del Zodíaco, de imágenes del Zodíaco para enseñar las constelaciones y que el alumno aprenda las constelaciones a base de estudiar. También tiene la posibilidad de emitir el sol y el antisol en pequeño tamaño. El sol es para saber más o menos dónde anda, pero en pequeño tamaño para que no deslumbre, y el antisol para ver el meridiano inferior. Y bueno, tiene un montón de cosas, aún funciona, lo único pues que las filminas, que son fotos del espacio, pues están deterioradas porque cada esfera tiene una bombilla que se alimenta con más de 12 amperios de corriente y que produce más de 90 grados de temperatura a la esfera. De hecho, si la tocas, te quemas. Hay que esperar a que se enfríe para poder tocarlo y hacer de parte. La forma de encendido y apagado de las filminas es completamente mecánica mediante oscurecedores semicirculares. Una maravilla de la tecnología alemana, del FACE, y que costó 125 millones de pesetas allá por 1995. Completamente superado ahora con los planetarios digitales. Bien, lo que teníamos alrededor, sigo diciendo, era estas mesas de estudio con unas sillas y ya compramos unas pequeñas vitrinas para poner las reproducciones, incluso la nave de Polo 13, y se subió pues también a alguna bitácora de barco de la Escuela Superior de Maina Civil antes de 2008. Bien, siendo un toro lo que hay alrededor del planetario, acotamos con las mesas una parte con el fin de tener a los niños que venían controlados. Y se expusieron diversos equipos de radio antiguos, como radiogoniómetros, sistema de navegación con sol, una sonda, receptores de radio. Y aquí pueden ver ustedes como dentro de la cúpula de cobre, la parte superior no llega hasta arriba. O sea, no llega a tocar la cúpula. Ahora se está procediendo, o llevan tres o cuatro años intentando poner aire acondicionado y acotar esta parte de aquí arriba para que se pueda visitar sin morirnos de calor, porque cuando hace calor en Cádiz en verano, aquí se alcanzan tranquilamente en el cupulín de cristal que hay arriba a los 60 grados a las 8 de la tarde. Y aquí se pueden alcanzar tranquilamente los 22 grados a las 8 de la mañana. Seguimos viendo el recinto dedicado al museo, que estaba completamente vacío. Y estas imágenes se enviaron a la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, indicando dónde pensábamos poner el museo. Como pueden ver, espacio desaprovechado y con mesas que no se usaban para nada. Y este era el proyecto. El proyecto consistía en subiendo las escaleras en una zona de PCs donde poder consultar datos astronómicos. Estas escaleras llevaban arriba al cupulín de cristal, esto no se usaba. El planetario está en el interior del toro y luego mediante unas mesas y vitrinas pues exponer ya los equipos. Entonces, por un lado, empezábamos con la parte de astronomía, tiempo y latitud. Después nos íbamos a la parte de cartografía que andaba por acá y después de la cartografía a la parte de radiocomunicaciones, radionavegación y la fragata pues habéis ido a poner por acá. Esta era la idea. Al final no fue así, tanto como está aquí representado, pero sí más o menos como lo he comentado. Y esta siguiente transparencia, esta siguiente sección, vamos a dejarlo para el próximo vídeo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la segunda parte que será el inicio, el instrumental y el catálogo que hay de equipos que aún hay más, sigo diciendo, en la Universidad de Cádiz aún hay más, pero no estaban dentro del museo que se ha descubierto. Un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por darle a me gusta, gracias por suscribirse y muchas gracias por estar ahí.